Alabado sea el nombre de Jesús, que le bendito me esté en nuestro amor. Le damos la gloria a ti, Señor, venimos delante de ti para adorarte, Madre Santa, bendecir tu nombre, Jesús. Mi alma está callada ante ti, tú eres loca de mi salvación. Tú eres mi refugio, eres mi Dios, mi alma está callada ante ti, tú eres loca de mi salvación. Tú eres mi refugio, eres mi Dios, alma mía, solamente en Dios. Reposa, esperanza, reposa, belleza roca, reposa, mi refugio, mi Señor. Reposa, alma mía, reposa, esa roca, reposa, mi refugio, mi Señor Jesús. Mi alma está callada ante ti, tú eres loca de mi salvación. Jesús. Tú eres mi refugio, eres mi Dios, mi alma está callada ante ti, tú eres loca de mi salvación. Señor, tú eres loca de mi salvación. Tú eres mi refugio, eres mi Dios, alma mía, solamente en Dios. Tú eres loca de mi salvación. Tú eres loca de mí, tú eres loca de ti, tú eres loca de ti, tú eres loca de mi mujer. Tú eres loca de mi salvación. Tú eres loca de cada día, sore lacia de mi наблюдat Y tú eres loca de tu madre, acumulad, que toda mi salvación. Reposa, Él es la loca, reposa, mi refugio, mi Señor, Jesús. Aleluya, Jesús, oh Jesús. Por el nombre de Dios, adoramos a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, gracias Señor. Jesús, oh Jesús.